Ustedes van a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas. Y el Gobierno, entiendo, el presidente que pide mi dimisión y se lo pide a usted también para intentar tapar ese escándalo. Como no hace, por ejemplo, lo mismo pidiendo que dimita ni el señor Torres ni la señora Armengol, intentando taparme conmigo, intentando pedir una dimisión cuando usted lo que tendría que hacer es dejar de tapar ese escándalo. Mientras dejan en el mismo sitio al señor Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, pidiendo mi dimisión, va a pedir usted explicaciones al señor Illa. Mire, Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Buscándose estabilizarme desde mi destrucción personal cuando es Pedro Sánchez el que está destruido. Y de usted no digo nada porque con usted ya no cuentan. Muchas gracias. Silencio, señorías. Gracias. Gracias. Gracias.